En Santa María Guianagati, la autoridad ha destinado recursos propios para la compra de alimentos y otorgar despensas a la población debido al cierre de comercios por la COVID-19. El Edil Jesús Sánchez señaló que las despensas se entregan casa por casa para respetar la medida de quedarse en los hogares, sobre todo los adultos mayores. Apoyar a la familia con despensas, o sea, eso es como para darle un apoyo a las personas de escasos recursos. Estamos luchando como cabildo hacer este tipo de trabajo para que la gente tome conciencia de lo que está pasando, porque esto no es un juego, no es una broma, sino que es algo muy necesario que hay que cuidarnos unos a otros. La señora Juana Wendolain agradeció el apoyo de la autoridad municipal, ya que por la situación tuvo que cerrar su negocio de venta de comida y tortillas. Gracias señor, le dije. Gracias porque ustedes están poniendo un regalito para nosotros. Porque nosotros aquí, papá, pues nosotros vendemos comida, tortillas, pero este tiempo pues no se puede. En esta población del Istmo de Tehuantepec también se han fortalecido las medidas sanitarias de sana distancia y el lavado de manos. Además, han instalado filtros sanitarios en sus accesos principales. Me siento orgulloso porque estamos tomando esta medida de seguridad, protegiendo la vida de la familia de nuestro pueblo. Para Informativo 360, Marco Santiago.